y hoy no están hablando de fútbol, sino que se están recibiendo de la escuela secundaria porque es paradójico, ellos le ponen toda su vida, todo su empeño para ser los mejores futbolistas que puedan lograr ser profesionales, lo consiguen, pero paradójicamente abandonan la escuela por eso hoy vemos una imagen totalmente distinta, por ejemplo a Fernando Godoy como abanderado de su escuela secundaria o al arquero Herrera como escolta, una imagen distinta de los jugadores de talleres pero que indica un emprendimiento que ha hecho la misma institución darle la posibilidad de estudiar en la misma boutique después de los entrenamientos pero con un condicionamiento fuerte porque verdaderamente el que ha decidido retomar el secundario cursar cuando tienen un bajo rendimiento porque en realidad es como que no le están prestando mucha atención, también lo tiene en cuenta el entrenador hay una exigencia real para que realmente terminen el secundario y puedan formarse buenamente más allá de su desempeño deportivo bueno, hoy es el acto de promoción de 11 jugadores de talleres que reciben su título de nivel secundario sí, a veces por el fútbol también cuando uno empieza a jugar muy chico, viajar, no es excusa pero bueno, sí se enfoca más en lo que es lo futbolístico en la carrera y bueno, quedó pendiente y bueno, muy feliz por poder terminarlo ¿Te dan ganas de seguir estudiando? y la verdad que sí, te pica el bichito, viste, para seguir aprendiendo, conociendo materias por ahí, alguna carrera que te gusta, estaría bueno, por ahí, no lo veo ya, pero bueno por ahí a largo plazo estaría bueno ¿Cuál fue por ahí la materia que más te gustó y la que más sufriste por así decirlo? y la que más me gustó, matemática y lo que es historia, porque hay que leer mucho y bueno, se hace largo más que nada pero bien, la verdad que los profes muy bien, la verdad que ayudaron un montón siempre ayudándonos en todo sentido y bueno, eso también está bueno